Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Cheques de estímulo, 70 mil cheques por un valor de 1200 dólares salieron, hay miles de estadounidenses que pronto pueden esperar cheques de estímulo de un valor de 1200 dólares, como se emitieron los cheques de estímulo a nivel federal, muchos estados optaron por hacer lo mismo y cuidar a sus residentes. California ha hecho lo máximo por sus residentes hasta que comenzó la pandemia, primero comenzando por el programa de Golden State Estímulo 1, seguido por el programa de Golden State Estímulo 2. ¿Quiénes verán los nuevos cheques de estímulo en California? El programa se ha terminado, pero algunas personas todavía están esperando los pagos y pronto podrán esperarlo. Durante estos programas, los residentes vieron cheques por un valor de 1100 dólares y 1200 dólares. Requisitos de cheques de elegibilidad 1. Ganar menos de 75 mil dólares por año Presentación de impuestos para el 2020 antes del 15 de octubre de 2021 El último lote ya fue enviado y el 99% de las personas han emitido sus pagos. Todavía hay miles que necesitan recibir sus pagos. Se estima que entre 60 y 70 mil personas más esperan sus cheques. Estas personas son aquellas que habían solicitado el formulario ITIN y necesitaban presentar sus declaraciones de impuestos estatales. Muchas personas que recibieron estos cheques presentan declaraciones de impuestos estatales modificadas o no residentes. Se espera que los cheques salgan en dos rondas, primero a mediados de marzo y luego a mediados de abril. Entre otras noticias, Greenham y Gosar cada vez más aislados del Hill Cup después de hablar en un evento de nacionalistas blancos. Los líderes republicanos de la Cámara y el Senado se pronunciaron después de que los dos conservadores asistieron a una conferencia el fin de semana organizada por figuras marginales pro-rusas de extrema derecha. Los representantes, Paul Gosar y Marjorie Taylor Greenham, están en una isla entre los dos compañeros legisladores republicanos después de aparecer en un grupo nacionalista blanco durante el fin de semana. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, en una serie de otros líderes republicanos se están condenando a los miembros del partido que interactúan con grupos nacionalistas blancos. Días después de que Gosar, republicano por Arizona, y Greenham, republicano por Georgia, hablaron en el extremista primera conferencia de acción política de Estados Unidos, respaldada. Son los signos más serios de aislamiento hasta ahora para dos conservadores aliados de Trump, ya que los líderes del partido critican sus acciones y se niegan a defenderlos. Cuando se le preguntó si planean tomar medidas contra Gosar y Greenham, McCarthy dijo el lunes por la noche que hablaría con el dúo. McCarthy dijo el lunes por la noche que hablaría con el dúo. McCarthy escribió el lenguaje del organizador marginal de miedo lejano Mick Fuentes como espantoso y dijo que el lenguaje que usa sobre el antisemitismo y los cánticos por Putin es inaceptable. McCarthy también dijo a CNN que Greenham debería haber dejado el escenario después de que Fuentes la presentaran el fin de semana después de instar a la multitud de dar un aplauso a Rusia. Sus condenas llegaron rápidamente, inmediatamente después de la desaprobación de McConnell. El líder del partido republicano en el senado dijo en un comentario el lunes por la tarde y no hay lugar en el partido republicano para los supremacistas blancos o los antisemitismos. Durante la conferencia del fin de semana, mientras el ejército del presidente ruso Vladimir Putin atacaba a Ucrania, se escuchó un canto de Putin en la multitud después de que Fuentes hicieran un pedido de apoyo a Moscú. Gozar habló en la conferencia de American First el año pasado cuando Fuentes instó a los protectores del núcleo demográfico blanco. Definitivamente quiero desvincularme de eso dijo John Turner, republicano por Dakota del Sur y líder de la minoría del senado. Es inaceptable. Grinnell, republicana por Georgia, se defendió en una declaración del fin de semana después de absorber una avalancha de críticas por sus apariciones en el evento American First, criticando a los fariseos en el partido republicano y argumentando que no abandonaría a estos hombres y mujeres jóvenes, quien insistió. No obstante, su movimiento provocó la furia de varios republicanos prominentes, incluyendo el exsecretario de Estado Mike Pompeo y la representante Liz Cheney, republicana por Wyoming. Otros conservadores prominentes de la cámara buscaron distanciarse de Gozar y Grinnell, aunque no todos lo hicieron directamente. El representante novato, Byron Donalds, republicano por Florida, dijo que Grinnell y Gozar no deberían haber estado allí, pero eso depende de ellos, tienen que tomar esa decisión por sí mismos. No apoyen castigar a sus colegas internamente, diciendo que esa pregunta recae en sus votantes. La representante Laura Buter, republicana por Colorado, lo expresó de esta manera. No me disculpo por otros miembros y lo que dicen o hacen. No apoyo a los supremacistas blancos, como Nick Fuentes, punto. El representante Chip Roy, republicano por Texas, fue más enérgico tras Fuentes. Nick Fuentes es un imbécil. Roy agregó que está frustrado por los colegas que han optado por asociarse en esta situación. El representante Scott Perry, republicana por Pennsylvania y el líder recientemente electo de House, Riddle Cousco, condenó el racismo cuando se le preguntó sobre Grinnell y Gozar. Se negó a criticar ni por nombre ni a criticar a Fuentes. El representante Jim Jordan, republicano por Ohio, cofundador de Riddle Cousco, adoptó el mismo enfoque de Perry. El Comité Nacional Republicano censuró recientemente a Cheney y al representante Anna Kissinger, republicano por Illinois, por su trabajo con los demócratas en la investigación de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Un castigo que provocó críticas de McConnell y muchos otros republicanos del Senado que dijeron que el Comité Nacional Republicano había señalado injustamente fuera el dúo. Ronald McTanley, presidente del Comité Nacional Republicano, emitió una declaración inmediatamente después de la conferencia America First, que criticó la supremacía blanca, el neonazismo, el discurso de odio y la antitolerancia como repugnantes, y prometió que no tendría hogar en el partido republicano. Cuando se le pidió un comentario durante una llamada de prensa y lunes sobre Greenland y Gosar, a quienes no nombró directamente en esos comentarios, McTanley reiteró sus declaraciones anteriores. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!